¡Suscríbete! No es nada por el estilo, sino que van a hacerlo unos amigos míos de la baraja, que son en concreto los cuatro reyes. Pero, me voy a sincerar, me voy a sincerar, es que en realidad no son reyes. Obviamente lo parecen, no veis malucinaciones, pero en realidad no son reyes, son centauros del desierto. Ahora imaginaos que esos centauros del desierto están cabalgando a orillas de un mar. Cae la noche, están cansados, evidentemente, de tanto cabalgar, ven una cueva y se introducen a dormir. Durante el sueño, por lo menos eso cuentan, uno de ellos cree despertar, sale de la cueva y se sumerge en el mar. Y al instante, aparece con una hermosa sirena montada en su grupa. ¿Te suena de algo la sirena? Sí. Interesante. Claro, los otros seguían durmiendo plácidamente. Hasta que otro de ellos se despierta, cree despertar, no es real. Se sumerge en el mar y una sirena más hermosa que la anterior, aparece también sobre su grupa. Parece que aquella noche cada uno de aquellos centauros estaba destinado sí o sí a soñar con su sirena ideal, ¿cierto? Todos y cada uno de ellos. Bueno, la cuestión es que aquella noche los centauros soñaban con sirenas. Que nosotros aquí esta noche, no os lo perdáis, estamos soñando con centauros. ¿Eh? Con uno, dos, tres y cuatro. Pero la pregunta sería, ¿y a nosotros quién nos soña? Esa es la cuestión. Gracias. 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 Gracias.